Buenos días, mi nombre es Eduardo Julguín Hernández, yo vengo de la Universidad Autónoma de Chapingo, se encuentra en el estado de San Luis Potosí, soy de México. Yo vengo a la ingeniería agronómica, a cursar materias de manejo de suelo y fertilidad, manejo de arbences. En mi carrera se maneja un programa de movilidad académica de la universidad y nos dan la facilidad de cursar materias objetivas en cualquier universidad dentro y fuera del país. Al buscar la universidad me parece que estaba acreditado, entonces es una buena opción para mi formación académica. La universidad me ha parecido muy buena, tiene muy buena infraestructura, laboratorios, cuentan con aula, biblioteca y todos los profesores, todos los académicos son amables. Gracias por ver el video.